Y esta mañana recibimos la visita, importante visita, de un funcionario que nos viene a invitar a un concierto muy interesante. Así es que quiero darle la bienvenida a el director de Agricultura de la Secretaría de Desarrollo Pecuario de aquí del Estado de Morelos, Omar Taboada Nacer. Omar, buenos días. Evaristo, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días. ¡Qué milagro! Gracias, qué gusto estar por acá contigo y saludando a Toma Habla Auditorio. Cuéntanos por favor, qué buena noticia para la gente de Puente de Ixtla, la presentación de esta orquesta. Gracias Evaristo, pues en Puente de Ixtla estamos de fiesta, estamos muy contentos, hoy saludando a todo Toma Habla Auditorio, invitándolos a que participen de esta Feria de la Pascua Puente de Ixtla 2023. Iniciamos la tarde del domingo con una verbena por las principales calles de Puente de Ixtla. Puente de Ixtla este domingo, ya arrancó el domingo pasado, empezamos 2.30 de la tarde. Ah, el domingo de resurrección empezó. Domingo de resurrección, así es. Correcto. Es la Feria de la Pascua, arrancamos con una gran comida ahí con los vecinos de la colonia San Mateo y vecinos de Puente de Ixtla en general. Me dio mucho gusto saludar amigos de Tilsapotla, de Agüehuetzingo, del Salto, del Zapote, desde luego de comunidades vecinas como Tewixla, de Jojutla. Claro. Saludaron a los amigos de Huitzilá también por allá. Es una feria muy tradicional, muy concurrida. A las 4 de la tarde salieron las verbenas con los chinelos, con las mojigangas, por las principales calles del municipio y concluimos en el arco de bienvenidos de la feria. Ahí nos acompañó la doctora Ana Cecilia Rodríguez, secretaria de Desarrollo Económico del gobierno del estado. Y junto con el delegado municipal, con el delegado de la colonia, pues dimos por inaugurada la Feria de la Pascua Puente de Ixtla 2023. Perfecto. ¿Cuánto va a durar? Y cuéntanos por favor de la presentación de la orquesta. Gracias. Dura ocho días, de domingo a domingo. Ok. Hay una serie de eventos culturales muy bonitos dentro del pueblo. Hoy se presenta la orquesta del gobierno del estado. Mañana la participación de la orquesta de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, la orquesta de la CES. Y la invitación a todo el público que hoy nos ve, que esta mañana está en vivo aquí con nosotros, es de que vayan a Puente de Ixtla, que vayan y disfruten de su feria, que vayan y disfruten de estos eventos culturales que se dan cita a las ocho de la noche. Hoy la orquesta del gobierno del estado, mañana la orquesta de la Comisión Estatal de Seguridad Pública de Baristo. Y son momentos de esparcimiento para los ixtlecos. Puente de Ixtla necesita recuperar su paz, Puente de Ixtla necesita recuperar esa tranquilidad. Y eso lo vamos a lograr en la medida de que nos volvamos a apropiar de los espacios públicos. Estoy totalmente de acuerdo. Qué bueno que vinieron a invitarnos. Toda la gente de todo el estado de Morelos puede darse una vuelta por esta Feria de la Pascua. No había ido yo a esta celebración. ¿Desde cuándo se inició? Es una de las ferias más tradicionales de Puente de Ixtla. ¿Ah, sí? Inclusive data de antes de la fiesta de la Purísima Concepción. Recuerda que Puente de Ixtla eran dos pueblos. Era el pueblito, lo que ahora es San Mateo, y es Puente, lo que es la colonia centro. Eran dos pueblos que por su cercanía solamente los dividía un puente, un río, se unen para fundar Puente de Ixtla. Y la colonia San Mateo, de donde data la Feria de la Pascua, es un poco más vieja todavía que el mismo centro de Puente de Ixtla. ¡Ah, caray! Y además con esta recién remodelada Plaza de San Mateo, Plaza del Auditorio, pues está en un marco mucho más bonito, mucho más lindo para recibir a todos nuestros amigos visitantes. Entonces se está realizando en San Mateo. En San Mateo, así es. Es en la explanada de San Mateo. Ahí van a encontrar puestos de comida desde barbacoa, desde los famosos tacos de res, desde aguas frescas, pozores. ¿Sacina, por supuesto? Por supuesto, la mejor cocina del mundo en Puente de Ixtla. No es la más, ¿cómo dicen? No es la más, ¿qué? No es la más famosa. Ah, exacto, pero sí es la más sabrosa. Pero sí es la más sabrosa. ¡Qué bien! Y además, por supuesto, artesanías, exposición comercial, todo. Claro, Puente de Ixtla tenemos ahí muchos elaboradores de machetes, de guaraches, ¿no? El tema de las artesanías en Puente, pues es data de hace muchísimos años y ahí podremos encontrar toda esta oferta cultural, gastronómica y artesanal que Puente de Ixtla puede ofrecer a todos nuestros visitantes. Para pasársela muy bien en este, toda esta semana. ¿Y a qué hora se presenta en el Teatro del Pueblo? ¿A qué hora abre? Ocho de la noche, miércoles doce, ocho de la noche, la orquesta de la CES, vamos a bailar un danzón, vamos a bailar un chachachá, vamos a bailar también cumbia, ¿por qué no? Salsa y todos estos ritmos latinos que nos van a deleitar los integrantes de la orquesta de la Comisión Estatal de Seguridad Pública. Miércoles doce de abril, ocho de la noche, en el Corral de Toros. Evento totalmente gratuito. Y el día de hoy, la orquesta de... Hoy la orquesta del Gobierno del Estado. ¿También a las ocho? A las ocho de la noche, esta es donada por el secretario Alfonso de Jesús Sotelo, también es una orquesta impresionante para quien hemos tenido la oportunidad de escucharla, las melodías que nos tocan, las melodías que deleitan son grandísimas, no dignas de una orquesta de cualquier parte del mundo. Y la de la Comisión Estatal de Seguridad Pública es una orquesta muy interactiva, se ponen a bailar, y sacan a la gente, la ponen a cantar. Y a que pasemos un rato de esparcimiento, pero espectacular, Evarista, así que por allá nos vemos. Sí, 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 ya me estoy animando para ir para allá. Claro que sí, por allá. Y cumple dos funciones, ¿no? Aparte de relajarte la música, de darte esa tranquilidad, de darte esa relajación, esa manera de convivir, pues también ayuda, ¿no? Como decíamos, a mejorar, apropiarse los espacios, a ayudar a las personas también, que hoy vivimos por todos lados situaciones ingratas, a encontrarnos con los demás, a ver que sí se puede salir adelante. Claro, hay maneras de salir adelante, y sin duda estoy convencido que el recuperar los espacios públicos es una de ellas. Debemos de ir cada vez a nuestros parques, a nuestros jardines. Puente Dixla tiene lugares maravillosos. Estas tres obras que hizo el gobierno federal por gestión del gobernador Cuauhtémoc Blanco en Puente están increíbles. Vamos a disfrutarlas. En la de la Cuarta Manzana, la de la Colonia Zapata, es un centro cultural grandioso, la unidad deportiva que está en la Colonia Guadalupe Victoria, desde luego este emblemático parque de San Mateo. Quedaron increíbles, son para el disfrute y agasarro de todos los exlecos. Vamos a ocuparlos. Vamos a conocer Puente, quienes no han ido, pues vayan, aprovechen para visitar esta Feria de la Pascua, y conocer cómo ha cambiado el arco, las calles que ya tienen su camellón, en fin, sí se han hecho cosas en Puente, después de tan golpeado que lo dejaron, ¿verdad? Pero bueno. Así es, pero estamos construyendo la transformación de Puente Dixla. Muchas gracias Omar, gracias por la invitación, y habrá más espectáculos hasta el domingo. Hasta el domingo, así es, hay algunos días donde hay jaripeos, estos tienen algún costo de recuperación, otros días donde hay Teatro del Pueblo, el escenario es el mismo. Y es gratis. Pero cabe destacar que estos eventos son gratuitos. Totalmente. Totalmente gratuitos para los exlecos y para todos los visitantes de todos los municipios del estado de Morelos. Perfecto, ¿tú conocías esta feria? Sí, sí, ¿verdad? Dices que es muy antigua, yo no la conocía, y bueno, habrá que ir a ver, a conocerla. Tiene mucho tiempo, gracias nuevamente al director de Agricultura de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Marta Boada, que está muy metido ahí por su pueblo, echándole ganas para que la gente conozca Puente Dixla, se recupere también Puente Dixla de todo lo que ha pasado, la pandemia y todas esas cosas, y bueno, que recupere su esplendor el municipio Isleco, que está muy bonito, ¿verdad? Entonces tiene su puentecito, ese antiguísimo. El famoso Puente del Diablo. Así es, puede uno pasearse por ahí, conocer otros atractivos, ahí por San Mateo también había, encontraron ahí una... Unas ruinas, sí, justo donde está el santuario de San Mateo. Ajá. La invitación es abierta, conozcan Puente Dixla, Puente Dixla es gastronomía, Puente Dixla es cultura, es historia, es tradición. Así es, muchas gracias Omar, excelente día. Gracias Evaristo por la oportunidad, bonita tarde para todos, excelente día.